...de nuestros docentes y el entusiasmo y responsabilidad de nuestros estudiantes. Somos la clínica odontológica de la Universidad de la Frontera. Calidad y confianza para la sonrisa de la región. Te esperamos en Manuel Mont 112, Temuco. Inscripciones en el teléfono 45 273 4131 o al correo electrónico horas.diagnóstico.cl Te invitamos para este sábado a las 12 horas en Ufro Radio a un especial de Al Compás del Folclor. Rolando Gómez tratará de conversar con René Inostroza. La música y la picardía de nuestro folclor. Con guitarra en mano, te garantizamos que sacaremos más de una sonrisa. Este sábado, te esperamos a las 12 horas. Especial de Al Compás del Folclor. Por Ufro Radio, la radio de la Universidad de la Frontera. Aula Magna, la ópera del mundo te espera todos los domingos a las 15 y 21 horas en Aula Magna. Sé parte de ese recorrido junto al Dr. Jaime Riquelme. No faltes a este evento por Ufro Clásica. Nos escuchas a través del www.ufromedios.cl Ufro Radio, 89.3, 94.1 Y para todo el mundo, ufromedios.cl Cuando quieras participar. WhatsApp, Ufro Radio, más 56, 9, 71, 41, 50, 0, 7. Ahora, cuando quieras, estamos a tu servicio. WhatsApp, Ufro Radio, más 56, 9, 71, 41, 50, 0, 7. Ufro Radio, más cerca de ustedes. Todo el análisis deportivo, regional, nacional e internacional lo encuentras en un solo lugar. Ufro Deportes, por Ufro Radio y Ufro Visión. Comienza el debate con un completo equipo de profesionales. Ex volante de Deportes de Muco conversa con Ufro Deportes y se refiere a su retiro del fútbol profesional y lo que son sus proyecciones a futuro. Director técnico del Alviverde, Cristian Arán, conversó con los medios de comunicación en conferencia de prensa al mediodía y analiza lo que será su duelo el próximo día, lunes 14 de marzo, frente a Fernández Vial. Como también habló de la potencial llegada de un refuerzo tras la lesión de Alejandro Márquez. Ayer se disputaron tres duelos por el torneo del ascenso. Magallanes, en el turno de las 6 de la tarde, dio cuenta de la Universidad de Concepción, mientras que a la 20 con 30 horas en simultáneo, Copiapó empató 1-1 con Barnechea, mientras que Wander, con muchos problemas y dos penales, alcanzó a empatarle la agonía a San Luis de Quillota. Como cada día jueves, la voz del hincha da su visión sobre lo que ha sido este inicio de Deportes de Muco en estas primeras tres fechas y lo que será el duelo preparativo ya con público frente a Fernández Vial en el Germán Beque. En la Punteparios, en Copa Libertadores, el día de ayer estudiantes de visita le ganó 1-0 a Everton de Viña del Mar en partido válido por la ida de la fase 3 de Copa Libertadores. En tenis, a las 6 y media de la tarde, Alejandro Tavilo enfrenta a Gonzalo Lama por el Challenger 80 de Santiago. Champions League, lo que ocurrió el día de ayer, se definieron más clasificados a los cuartos de final. Esto y mucho más en una nueva edición de Ufro Deportes que ya comienza. Ufro Deportes por Ufro Radio y Ufro Visión. ¿Cómo están? Buenas tardes, somos Ufro Deportes. Ya estamos en vivo y en directo cuando tenemos las 14 con 10 para esta jornada de jueves. 10 de marzo, ayer con mucho fútbol. Yo le decía a Francisco, mientras él veía a Mbappé, que volaba el primer tiempo del partido del Madrid con el PSG, yo estaba mirando a Jormán Zapata. Al Mbappé de San Bernardo. Que volaba también. Es un muy buen delantero el colombiano Zapata y Magallanes. Sí, el viejo y querido Magallanes. Cuatro partidos jugados, cuatro partidos ganados. Está bien, todos sabemos que uno está pendiente de la Champions League, que está pendiente de la Europa League, que está pendiente de la Libertadores y de la Sudamericana. Los cuatro principales campeonatos, tanto de Europa como de Sudamérica. Pero también nosotros estamos pendientes de nuestro campeonato, del ascenso y también de la Primera División. Por supuesto. José Antonio, ¿cómo está usted? Buenas tardes. ¿Todo bien? Muy bien. Pocas palabras hoy día. Sí. Don Francisco, ¿cómo le va? Bien, bien. Con noticias también, información de lo que es el ámbito del tenis y para lo que quería abrir. La determinación que tomó Novak Djokovic de bajarse no va a participar ni en el Master Mill de Indian Wells ni tampoco en Miami, porque al no contar con el esquema de vacunación, al no estar vacunado, tampoco se le permitió el ingreso a Estados Unidos para disputar aquellos torneos. Así que, en la medida que sigue pasando el tiempo, por un lado, se puede entender que está firme en su convicción Novak Djokovic de no querer vacunarse y de mantenerse en esa línea bajo los costos que implica. Pero, por otro lado, al no seguir las reglas que establece la ITF y la ATP para estar vacunado para poder jugar los partidos correspondientes, sigue perdiendo puntos, va a seguir perdiendo puntos en la medida que sea esa línea que mantenga Novak Djokovic. No participa ni en el Master Mill de Indian Wells ni en Miami. Probablemente no va a poder participar en Roland Garros, en Francia, en Wimbledon, en Inglaterra, probablemente tampoco lo pueda hacer. Y eso va a derivar, derechamente, en que la esfera de poder jugar, en la esfera de competición que va a tener Novak Djokovic a lo largo del año, va a ser bien escasa, lo cual va a derivar también en los costos no solamente económicos, sino que también tenísticos para el jugador. Así que termina generando nuevamente la polémica Novak Djokovic, no tanto por el tema del hecho de que nos juegue, sino que más bien respecto a la decisión que toma. El programa del día de hoy se lo dedicamos a don Víctor Solís, que en paz descanse, hincha de Deportes Temuco, falleció en Río Bueno después de una larga enfermedad. Y me cuentan acá que estuvo pensando hasta el final en su temuquito amado, como él le decía, y también de niño, hincha, de Green Cross. Después de Deportes Temuco, don Víctor Solís, descanse en paz. Y por supuesto también el abrazo para su familia, para sus seres queridos, y mucha fuerza en estos momentos difíciles. A propósito de Deportes Temuco, ¿cuántas alegrías le dio a Deportes Temuco? Pero partió de Deportes Temuco. ¿Y se retira o no se retira? Ya tenemos en contacto telefónico a Hugo Droguet. Hugo, ¿cómo le va? Buenas tardes. Sufro de Deportes los saluda. Buenas tardes, ¿cómo están? Nosotros bien. ¿Cómo estás tú, Hugo, después de la salida de Deportes Temuco? Y primero, no te quiero consultar, ¿ya es oficial el hecho de que te vas a retirar? Sí, sí, una decisión ya tomada primero porque ya no tuve posibilidad de poder ser contratado. Entonces, claramente eso significa y me ha hecho tomar esa decisión porque no valdría la pena tampoco poder esperar hasta junio que se abre nuevamente el libro de pases y no pasó ahora. Difícilmente puede pasar en junio, así que he tomado esa decisión. Hugo, buenas tardes. Me imagino que fue muy pensado. O sea, más allá de que, tú lo decías, esté cerrado el libro de pases para un jugador de tu calidad, para un jugador que incluso seguía vigente el año pasado cuando jugaba por Deportes Temuco, más allá de las lesiones, que es un tema netamente circunstancial que le puede ocurrir a cualquier jugador. Pero estás en la vigencia necesaria para seguir siendo un jugador trascendente en la plantilla. Primero, una decisión, me imagino, difícil. Y segundo, una decisión que pensaste bastante para llegar a tomar esa decisión no fue tan difícil. Sí, muchísimo. Muchísimo. A medida que, bueno, cuando se me informa que no... Bueno, primero que terminaba contrato. Segundo, después se me informa que no sigo en el club. Después me tomé mi tiempo. Me empecé a preparar. Dos meses estuve preparándome muchísimo. Creo que fue una de las mejores preparadas que pude haber hecho. Me entrené muchísimo. Y bueno, cada vez que iban pasando los días y yo me entrenaba, me cuestionaba eso. Si seguía valiendo la pena tanto sacrificio. Entonces ya... Pero me entrené porque sabía que siempre había una ventanita que se podía abrir. Lamentablemente no sucedió. Entonces ya... Por eso es que la decisión siga pensando a medida que iba pasando el tiempo. Y ya al tener todo cerrado, creo que de una u otra manera, no queriéndola, es una decisión que pensaba. No es de un día para otro tampoco. ¿Querías jugar un año más, Hugo? Sí, sí. Como les decía, me preparé muchísimo para poder jugar. Me sentía bien. También el físico me seguía acompañando. Como bien dicen ahí, bueno, las lesiones difícilmente uno las puede prever. Son cosas que pasan en el fútbol. Le pasan a los jóvenes, le pasan a los más grandes. Entonces algo que uno no puede prevenir. Cosas que pasan. Y ahora me sentía recuperado al 100%. Como te digo, el físico lo exigía al máximo en este tiempo. Y me respondió sin ningún problema. Pero lamentablemente no se me abrió ninguna puerta. Y es por eso que he decidido retirarme del fútbol. Sí, Hugo. Al final, ahora, lo que viene a futuro para ti. ¿Qué lleva adelante a Hugo Dorgan en estos momentos? No sé si te lo habían consultado previamente. No sé qué visión tienes tú. Hacer curso de entrenador técnico. ¿Quieres seguir ligado al fútbol de alguna manera? Ya sea como técnico, representante de jugadores, de alguna forma. ¿Cómo lo ves tú? Sí, mira, como si bien lo que decía, la decisión venía siendo meditada ya a medida que iba pasando el tiempo. Ahora que ya decidió eso y obviamente ya tendré mucho más tiempo que antes. Lo tendré que ver con más tranquilidad que sigue ahora para adelante. Tengo claro que tengo que hacerlo. La vida continúa. Entonces, si bien se terminó una etapa linda de mi vida, pero queda otra. Y tengo que abrirme camino en lo que sea. Pero eso lo iré pensando ahora con más calma. Hugo, ¿te vas molesto con los dirigentes del club? No, no quiero entrar en esa discusión. Estáis bastante viejos como para empezar a hacer polémica de algo que ya sucedió. Sucedió, sucedió y ya está ahí. El tema también ya está cerrado. No le voy a dar más vuelta a eso si tienen razón o no. Ya está. Y nada, darle para adelante nada más. Yo sigo viviendo acá, como ustedes saben. Soy radicado acá en la ciudad. Ir al estadio las veces que pueda. Apoyar al equipo porque una cosa no tiene nada que ver con la otra. Así que no voy a entrar en ese tipo de polémica, a menos a esta altura de media. No es por un tema de entrar en polémica, Hugo, ¿no? Pero uno se pregunta por qué Porto Estemuco son tanto los jugadores y también directores técnicos que quizás si no salen de la mejor manera. Y creo que esa es una pregunta que nos debemos hacer todos, Hugo. No sé si lo compartes. Es que esa pregunta no solo la podríamos contestar, pero los que deben hacerla y que la tienen más clara claramente es la gente que maneja el club. Pero no deja de ser circunstancial, Hugo, que se da tu salida. En los términos en los cuales también se da la salida de Cristian Caníos un año atrás, la salida que se da de Patricio Lira como técnico hace dos meses, no quiero decir que es una constante en el tiempo, pero resulta, ¿cómo decirlo? Casi curioso que jugadores o referentes importantes de la institución que han trascendido a lo largo de los años. Tú estuviste en el ciclo anterior en Deportes de Muco en primera, el año 2002. Cristian, ¿para qué hablar? Formado acá en la ciudad. Patricio, lo mismo, tanto como jugador como director técnico. Termina siendo casi una constante que muchas personas salgan de esa manera de la institución. Sí, seguramente que no es la forma ni la manera como ustedes bien lo saben, pero es lo que sucede y yo la verdad que lo miro por el lado. Yo era un trabajador del club, se me terminó mi contrato y el club decide que no continúe y no le voy a dar más vuelta a eso. Eso es lo que, en mi caso, es lo que sucedió y no puedo cuestionar a nadie más. Hugo, ¿te habría gustado, o en estos momentos, no quiero pensar en el potencial, sino que en estos momentos, ¿te gustaría hacer un partido de despedida con Deportes de Muco? Es que eso, como te digo, lo voy a ir viendo con el tiempo. No sé si es un tema, no es fácil. A mí me encantaría claramente poder despedirme en una cancha porque era lo que soñaba. No se me dio y seguramente que quiero hacerlo, pero tengo que verlo con tiempo. No es fácil de planificar y ver todas esas cosas. Si la gente va a acompañar o no, no lo sé. Entonces, hay que verlo con mucha calma y planificarlo de muy buena manera para que se dé todo como uno sueña. Te lo digo, Pancho, y disculpa, Hugo, también porque me lo han dicho muchos hinchas que habrían soñado con un partido de despedida, no solo tuyo, sino que también de Cristian Canío. Muchos clubes, Hugo, están de alguna manera repatriando a sus ídolos para que cierren la carrera en sus clubes. Lo ha hecho Católica, lo ha hecho la Universidad de Chile, lo ha hecho Unión Española. ¿Por qué no Temuco? Entonces, uno podría pensar, ¿no?, qué lindo habría sido cerrar este diciembre del 2022 con un partido de despedida de Hugo Droguetti y de Cristian Canío, y ojalá, ¿no?, con el equipo subiendo. Soñar no cuesta nada, Hugo. Ese era el sueño solamente. Sí, sí, bueno, se suponía que cuando yo estaba tranquilamente en la Universidad de Concepción y se me cateteó mucho para que volviera, y yo obviamente accedí con mucho gusto porque sabía que era el momento de volver a la ciudad en bonas condiciones, la idea era esa. Lamentablemente se tiró por la borda y me toca hacerlo de otra forma, no como soñaba, sino que de otra manera. Así que nada, como te digo, no te digo que estoy feliz porque es una decisión fácil, he estado de vida, he ligado al fútbol, y el último año estaba acá hasta que dio tanto y no quedé hasta despedida, pero así me tocó. No puedo reprochar a nadie tampoco, es lo que me toca y asumiendo lo nomás de buena manera. Hugo, fueron casi 20 años jugando como profesional, por ende, si tuviese la intención de hacer un partido despedida, sobre todo en la cantidad de equipos que jugaste, bueno, en Chile, en Colombia, en Corea, en México, jugadores no habrían faltado para poder hacer un partido despedida. En la selección. En la selección, por sobre todas las cosas también. Sí, seguro que si hago los contactos, seguramente muchas personas quisieran acompañarme, sin duda, yo haría lo mismo conmigo, lo veremos con el tiempo, tampoco hay algo que es cerrado, porque los equipos están en competencia y hay que hacerlo, si lo hago, tengo que hacerlo con mucho tiempo de anticipación y bien planificado. Hugo, si tuvieses que escoger, tuviste dos etapas en Deportes de Muco, la primera muy joven, en un proceso complejo para la institución, porque si bien estaba en primera división, la plata no abundaba, claramente, el equipo estaba con muchos problemas económicos. Y después, una segunda etapa, en el ascenso, pero ya el equipo mucho más consolidado desde el punto de vista económico y, en cierta medida, administrativo. ¿Con cuál de las dos etapas te quedas de tu paso en Deportes de Muco? Con las dos, porque son dos matices muy, como tú bien lo dices, ahí diferentes. Antes era algo también más sufrido, que se vivía con mucha intensidad. Hoy en día, como el fútbol ha cambiado tanto, ya todas las instituciones están económicamente bien y uno ya tiene ese respaldo y solamente se dedica a jugar. Así que nada, me quedo con las dos, porque aparte que, siempre lo he dicho, fue el equipo, la ciudad que me dio el puntapié inicial. Yo fui, como dice, hice toda la influencia en Católica, pero futbolísticamente acá donde yo empiezo a forjar mi futuro. Entonces, tengo los mejores recuerdos de la institución y de la gente y de toda la ciudad en sí, que sé que yo no me siento hoy dentro del club. Lamentablemente no pude lograr nada importante como lo soñé, pero sí sé que la gente me respeta mucho y eso es recíproco, así que solamente me quedo con eso. ¿Qué es lo mejor que te dejó el fútbol, Hugo? Nada, si bien en mi caso hice una carrera, no me puedo reprochar nada. Seguramente podría haber sido mejor, pero no me puedo recriminar nada. Formar una familia, poder tener mis cosas. Creo que el fútbol me entregó eso y por eso es que siempre me entregué al máximo con virtudes, errores, pero le di todo lo que he tenido al fútbol. Obviamente podía entregarle un poquito más, pero no se dio, pues no se dio hoy y nada. Uno ya va cambiando el chip y empieza a mirar la vida también de otra manera. Pues no me puedo quedar pegado tampoco con lo que hice. Ahora tengo que reinventarme y empezar a abrirme otro camino. Y Hugo, en lo que representa tu carrera, los 20 años, ¿qué técnico te marcó? ¿Cuál fue el técnico que sientes tú que te hizo crecer futbolísticamente más? Uf, si me preguntáis ahora, difícil. Difícil poder elegir a uno, pero me quedo con lo último. La verdad que, bueno, te marcó mucho Héctor Pinto, que fue el que también me ayudó muchísimo en mi crecimiento futbolístico y que más de un reto me llevé. Después, cuando en un momento crítico también de mi carrera, Bozán me lleva a lo de Conce y me devolvió el alma y fue algo recíproco también. Él me llenó de confianza y yo le pude responder en la cancha. Y bueno, después acá también, en mi llegada, no fue tan fácil. La verdad que pensé que, no es que iba a ser fácil, pero la verdad que me costó agarrar el ritmo de la B y que me lo termina dando también por eso mismo, con la confianza y todo, porque también conocí a mí. Y su filosofía de juego, creo que se identificaba con la mía, que no es porque haya sido mi cuñado, pero la verdad que lo vio el alma también acá y las cosas empezaron a fluir y estuvimos ahí a punto de poder subir. Lamentablemente no se nos dio a los dos, pero ha sido Hermoso el que es de acá de la ciudad, subiendo a su equipo de toda su vida y también devolviéndole todo ese cariño a la gente subiendo al equipo. Lamentablemente no se nos dio y nada, pero nada, no puedo decir más nada. En este proceso final, Hugo, ¿conversaste con Marcelo Salas? No, nada, no tuve mayor relación con él solamente cuando llegamos y de ahí en más yo traté de hacer lo mejor posible en lo que me completaba y no tuve mayor relación con él. Al contrario, soy muy respetuoso sobre eso, así que yo me diqué a hacer lo que tenía que hacer, que era jugar, poder hacerlo bien. No hice más nada que pagar a cualquier tipo de límite por confianza y esas cosas. Hugo, están llegando muchos mensajes de agradecimiento por tu carrera, por tu aporte al fútbol. Honestamente, creo que te debiste haber quedado un año más. Creo que además el fútbol del equipo ha demostrado que le hace falta un jugador con tus características. Pero bueno, nosotros tampoco tomamos las decisiones. Pero te quiero agradecer no solo por los últimos años acá en Temuco, sino que también por el equipo del 2002, que ya estaba citando Francisco, que ese equipo jugaba espectacular. De hecho, siempre tengo la sensación que le debió haber ganado a Católica allá en San Carlos de Apoquindo, Hugo, ¿te acuerdas bien? Ese partido en invierno allá en San Carlos. Con el pedal tapado de Marcelo León. Claro. Y que Temuco debió haber pasado de fase. Sí, lamentablemente hicimos una ya increíble. Sí. Tuvimos esta bala de balón, que era trascendente. No sé qué le pasó a Marcelo, que se le fue ese balón. Pero bueno, es cosas del fútbol. Seguro. Así que muchísimas gracias por tu tiempo, por tu aporte y también por todo lo que venga. Que sea lo mejor, Hugo Droguet, lamentando que no formes parte de este plantel para poder conseguir el ascenso. Ojo, yo lo lamento por ti y también por Cristian Canío. Creo que perfectamente los dos pudieron haber estado. Hay que dar señales en la vida. Y bueno, la dirigencia no lo determinó así. Hugo Droguet, muchas gracias y mucho éxito en todo lo que venga. No, muchas gracias a ustedes. Hugo Droguet, en Ufro Deportes. Vamos al corte. Ya estamos de regreso. Las personas que cambian el mundo lo hacen cuando son parte de ambientes que los inspiran a ir por más. En la Universidad de la Frontera lo sabemos. Acompañamos el viaje más importante de tu vida. Creando espacios de aprendizaje que estimularán tu curiosidad y harán que tus límites se expandan hasta alcanzar tu mejor versión. Lo hacemos porque formamos el talento que liderará el futuro. La Ufro comienza en ti. Vívela como tu mejor viaje. Admisión dos mil veintidós. Universidad acreditada. Seis años en todas las áreas. En Ufro Radio, la libertad de opinión y de expresión están dentro de los derechos humanos sin distinción alguna. Las radios de Chile, como una de las instituciones más creíbles de nuestro país, reitera el compromiso con la libertad de expresión y opinión, así como con la pluralidad y multipropiedad de los medios de comunicación. Archie, siempre por el derecho de una opinión libre e informada para los chilenos. Archie, somos lo que Chile escuche. Ufro Radio, por la libertad de opinión y de expresión. En Temuco, ochenta y nueve punto tres. Angol, noventa y cuatro punto uno. Desde la Araucanía y para todo el mundo. Ufromedios.cl En Temuco, Ufro Radio, ochenta y nueve punto tres. Angol, noventa y cuatro punto uno. Cuando quieras denunciar. WhatsApp, Ufro Radio, más cincuenta y seis, nueve, setenta y uno, cuarenta y uno, cincuenta cero siete. Ahora, cuando quieras, estamos a tu servicio. WhatsApp, Ufro Radio, más cincuenta y seis, nueve, setenta y uno, cuarenta y uno, cincuenta cero siete. Ufro Radio, más cerca de ustedes. Gracias, el segundo bloque de Ufro Deportes. Ya vamos a estar en un minuto con la voz del hincha, porque ya está listo nuestro hincha de Deportes Temuco, que el día de hoy nos va a acompañar también en esta jornada de día jueves, como siempre, con la tradicional sección nuestra, la voz del hincha. Mensaje de ustedes a través del WhatsApp, a ver qué es lo que nos dicen por acá. Tengo listas mis entradas para ir al estadio. Muy bien, ya están a la venta las entradas. Y el aforo también está definido. ¿Ah, sí? Cinco mil personas. Bueno, más mensajes. Los hinchas de Temuco no pedimos rebajas ni nada, solo un poco de buen trato. Algún tipo de guiño, sentirse parte de algo, pero el club nos da con el látigo. Sobre Magallanes, está sólido y podemos tener un puntero del principio hasta subir al final. Ya veremos. Más mensajes. Buenas tardes, esperando que Temuco gane el lunes, porque con los partidos jugados está quedando claro que el equipo puede lograr algo. Y Magallanes, si puede subir, que suba, porque a fines de los 80 lo reconocieron que no quisieron subir. Tenían buen equipo. Más mensajes por acá, a ver qué es lo que nos hacen. Ah, nos envían la foto. Muchas gracias. Con los partidos de Copa Sudamericana del día de hoy. Juega Unión Española frente a Antofagasta, los equipos chilenos que participan en Sudamericana. Sin Víctor Méndez. Felipe Méndez. Él dijo que le gusta que le digan Felipe. Víctor no le gusta. Pipe Méndez no juega, tampoco está fuera con Eli. El Norambuena, Luis Pávez Muñoz. El que juega, el lateral izquierdo. También está fuera Mañasco por suspensión. La verdad es que Unión hoy día tiene muy pocos jugadores para afrontar el duelo frente a Antofagasta. Más por acá. Hace poco se retiró el uruguayo Matías Riquero y la barra a los devotos. Le regaló una camiseta conmemorativa por ser el mayor goleador en torneos internacionales de la historia de Temuco. Si lamentablemente la dirigencia no respeta nuestra historia, al menos nuestra gente sí sabe cuidar a quienes han hecho grande a este club. Lo mismo pasa con Droguet. Mensaje que nos llega desde Uruguay. Felipe Gutiérrez, nuestro colega periodista Trotamundo, que siempre está en distintos lugares del continente, ahora en Uruguay. Y allá estuvo junto con Matías Riquero. Más mensajes. Entonces, mi reconocimiento a Hugo Droguet en el podio de los tres mejores carrileros chilenos de los últimos 20 años, al lugar que fue, siempre jugó. Qué pena que su carrera terminó así. Habría sido aporte al pije 20-22, jugando 30-45 minutos. Opino lo mismo. Es que ese yo creo que es el tema, el modo del retiro, como en la oscuridad. Y sobre todo para jugadores con carreras como esas. Creo que muy en la misma línea, por ejemplo, lo de Bossellur. Bueno, no sé si era la forma, cada jugador o cada persona la determina. Pero la manera en la cual se termina provocando el retiro para jugadores con esas trayectorias, con ese nivel de preponderancia de la Liga Chilena, no sé si era el adecuado. Sobre todo por esos dos casos. Más mensajes. Se nos va otro referente de nuestro club. Ninguna despedida. Nada. Un abrazo a Hugo. Salas, no tienes ningún respeto por nuestros jugadores. Saludos. Mensajes que llegan de los hinchas. Más por acá. No me abonaré este año. Lo de Hugo fue la gota que rebalsó el vaso. Con cada nuevo acto de esta dirigencia, más me voy desidentificando. Esto ya no es deporte, este muco, nos dicen acá. Bueno. Más por acá. Grande Droguet. Inolvidable. El gol a Claudio Bravo en el 5-1 a Colo-Colo. Éxito. Más por acá, don Francisco, usted que es abogado. Yo qué. Los clubes de la B, ¿se pueden querellar contra TNT por el menoscabo a la división y sus transmisiones? Querellar, no. Demandar, podría serlo ahora, los motivos por los cuales se podría hacer, dependerá. O sea, si en el contrato firmado no establece que íntegramente la primera B se va a transmitir solamente vía, de manera televisada y no a través de señales alternativas, la verdad es que hay poco que discutir. Pero si no fuese así, caso contrario, eventualmente podría hacerse. Lo que yo creo que es más plausible es que los abonados lo puedan hacer, recurrir al CERNAC. Porque no es el medio del cual se entregó para transmitir los partidos, una vez que se contrató TNT. ¿Tenemos en pantalla ya? Ya lo vamos a tener. A la voz del hincha el día de hoy. El último mensaje que leo antes de ingresar con las opiniones de la voz del hincha. Las palabras de Droguet demuestran que es una gran persona. Nos dicen aquí, futbolísticamente, no lo considero un referente del club, aunque sí un jugador importante. Hoy nos pena un jugador en la posición que terminó su etapa. Volante creativo, por supuesto. Allí Hugo Droguet brilló, pero también como lateral izquierdo cuando estuvo acá en Temuco. Hugo Droguet fue de uno de esos laterales izquierdos de lo mejor que hemos tenido en nuestros últimos... Yo diría, a ver, desde el 90 en adelante, 32 años. Creo que de lo mejor, dentro de los tremendos laterales que tuvimos de los años 90. Roberto Reynero, Max Miller, Hugo Droguet. Nelson Enríquez. No, Nelson Enríquez jugaba más de volante. Se me puede quedar alguno en el tintero, sin duda. Después Rodolfo Madrid. El gran Rodolfo Madrid del 2001 la rompió en Temuco. Y para todos los green crossinos para atrás me van a decir también otros nombres de laterales izquierdos. Pero Hugo, con el talento que tiene, ¿no es cierto? Era capaz después de jugar de volante. El Chicho García lo colocó de volante, se le encobre lo a. Ah, sí. Él fue quien lo reacomodó como volante y que, bueno, después derivó en la carrera ya más centralizado. Claro. Estamos ya junto con la voz del hincha. Por favor, ustedes nos dicen, nuestros compañeros de la dirección televisiva. A ver si es que ya lo podemos tener en pantalla. Ahí está. Mira. Como siempre, ¿no? Don Carlos Inostroza. Abrazo grande. La voz del hincha en esta jornada especial de día jueves. ¿Cómo está, colega? Un abrazo grande. Buenas tardes. Hola, Fabián. ¿Cómo estás? También, Francisco. ¿Cómo están ahí? Me imagino que me gustaste con la despedida de Hugo de la forma que se vio. Pero, bueno, el fútbol es así. ¿Cómo estás tú, Carlos, con esto? A ver si nos das tu opinión como hincha, ¿no? De la no continuidad de Hugo Droguet. Y, además, la salida, ¿no? De cómo se genera, cómo se produce su partida del club. Bueno, lamentable. O sea, no es un referente del club porque es un referente de alguien que nace en el club, se proyecta en el club y llega a instancias internacionales. O algún equipo grande. Hugo sí es una persona destacada que destacó en Deporte Estebuco. Sobre todo por la banda izquierda, como bien tú lo decías. Yo en esos tiempos iba a Pacífico Lateral y lo veía constantemente bordando por ahí. Y lamentable que un jugador de esta trayectoria, seleccionado chileno, que jugó contra el triunfo ese que tuvimos con Argentina, el triunfo histórico. Recordemos que Hugo Droguet fue gran figura en ese partido. Que se despida de esta forma, igual da lata como hincha, porque a pesar de que en el último tiempo Hugo no estuvo en su mejor momento aquí en el club, estuvo bajo, sí podía quizás haber aportado en este año con unos últimos 20 minutos y ya ir como que alimentando la idea de que se va a ir retirando. Cosa que al final de año hacer una gran despedida, quizás en el último partido de Temuco haber hecho eso, pero bueno, las cosas no se dieron así. Y lamentablemente Hugo parte de esta forma. Pacífico Lateral, me recuerda lo del Estadio Antiguo, porque estaba Pacífico Lateral y estaba Pacífico Enumerado. La división que se realizaba en el Estadio Antiguo, y bueno, la gente que tenía butaña era otra cosa. No estaba al alcance de los universitarios. Carlos, ¿qué te han parecido estos primeros tres partidos de Deportes de Temuco? El empate con Santa Cruz, la victoria con Santiago Wanders, y el último, la derrota contra Deportes y Quique. ¿Qué visión has podido tener del equipo y del plantel? Y sobre todo de la nueva etapa con Cristian Arán. Como todos los hinchas, con toda la expectativa de que el equipo iba a andar bien, iba a jugar distinto, porque Arán fuera distinto a lo que jugaba el Patolina, pero nos encontramos con tres partidos que prácticamente lo mejor que se rescata son los puntos, porque de juego prácticamente nada en ninguno de los partidos. Con Santa Cruz, horrible partido, porque jugamos prácticamente todo el segundo tiempo con un jugador menos, y eso también hizo que el equipo retrocediera y defendiera el resultado más que nada. Y después del partido con Wander, nada que rescatar, aparte de los tres puntos, el equipo de Temuco no se crea ocasiones de gol, no tiene buen fútbol, y después con Quique pasa lo mismo. Entonces, es lamentable, porque van tres fechas, nosotros sabemos que cuando el equipo no empieza a ganar, ya se hace muy complicado cuando se van sumando las fechas, y el equipo ya no puede alcanzar a los que van en la punta, no ha pasado en los últimos años. Entonces, volver a repetir lo mismo con jugadores quizás que no están en un plano que se merece estar en deportes de Temuco, un equipo que tiene aspiraciones a subir, y llega cualquier jugador que ni siquiera yo conocía, que estoy un poquito más metido en los medios, pero por ejemplo, para mí Lara, un jugador nuevo que llegó a Temuco, no estaba en mi carpeta, y yo creo que de nadie de los hinchas de Temuco, más cuando tú lo ves jugar, y es un jugador como cualquier otro, donde ese puesto no puede ser reemplazado por un volante que esté en la inferioridad de deportes de Temuco. Temas así que yo como hincha lo siento lamentable, y espero equivocarme, y que desde el partido del lunes en adelante el equipo empiece a mostrar ya otra cara. Carlos, ¿atribuyes el hecho del rendimiento actual, o en buena medida las dudas que han quedado con el rendimiento del equipo, a un tema de conformación de plantel? ¿Sientes que los jugadores aún no entienden la idea del director técnico? ¿Las lesiones cuántos juegan para lo que ha sido el rendimiento de estos primeros tres partidos? Cuando la directiva elige a un técnico, uno se imagina que el técnico es quien trae a los jugadores. Acá yo no sé cuál es la relación que hay ahí, pero bueno, pensando en que el técnico trajo a los jugadores, trajo a Lara, trajo a Tati, me imagino que él los vio jugar en algún momento. Lamentablemente en estos tres partidos hemos visto bastante poco de estos refuerzos, ojalá, reitero, me equivoque y que me tape la boca y que la rompa en este año, pero no son más que nuestros jugadores que tenemos en las series inferiores. Entonces, eso nos da a pie para que los hinchas digan, tú, ¿por qué no estás jugando uno nuestro? Mejor en vez de ellos, ocupando un puesto quizás de titular y de proyección. Ojalá que el planteamiento de juego y los mismos jugadores se vayan motivando, incentivando y que el público también, que ahora van a tener la posibilidad de ir al estadio, puedan empujar al equipo y que los jugadores se impregnen de esa mística y de buen juego que siempre ha tenido Temuco. ¿Puedes ir el lunes al estadio, Carlos, o estás en Pucol? Yo voy a todos los partidos de Temuco, esté donde esté, trato de ir y igual voy a estar en el Becker. Así que voy a estar ahí y voy a estar hinchando como los 5 mil hinchas que yo creo que van a ocupar el aforo que permitió para este partido. ¿Eres más hinchas de Temuco o de la selección, Carlos? No, de Temuco. Nací y he creado en Temuco desde la escuela, desde que recuerdo que mi papá me llevó a la escuela de fútbol de Green Cross, ahí en la cancha donde le está yo, con el Pro Fortí. Desde ahí, hinchas de Temuco, a Cérrimo, viajando por todo el lado donde he podido ir, viendo a grandes jugadores, a otros no tantos jugadores como, no sé, se me da la mente Medaglia, otros vícolos como, no sé, Michel Roja, Iván Aranís, que en muchos tiempos de colegio iba a los entrenamientos y compartido con muchos de ellos. Siempre, cuando uno recuerda, con Carlos somos más o menos contemporáneos en la edad, entonces uno recuerda los equipos del 86 en adelante de Temuco, hasta el 90, 91, con el Flaco Muñoz, con Astete en el pórtico, con Leónel Cuegas como lateral derecho, Richard Pidal, Ronnie Radonich, Pablo Elmo por izquierda, al medio, algunos de los que citaste, Iván Aranís, Michel Roja, Sergio Cordero, Héctor Cordero, y arriba, por supuesto, que Cristian Roja, Marco Fajres, Bernardo Barría, el Camión Ortiz, etcétera, Carlos. Así que siempre aparecen esos nombres en nuestra memoria que debe ser porque en esa época teníamos 12, 13 años aproximadamente, ¿no? Sí, por supuesto. Bueno, y muchos de los que van al estadio recuerdan los números nueve que llegaban a Temuco, venían con un gran cartel. Yo recuerdo que decía, no sé, llega el delantero de Boca y en el párrafo abajo decía de Boca, de Bahía Blanca. Entonces, uno se quedaba y yo, ¿qué Boca es? Y en ese tiempo, en los años 80, 87, 88, uno creía cualquier cosa. Después, lamentablemente, el jugador era realmente de Boca, pero de Boca de la población, Boca Junior, parecía. Era bastante para la risa. Creo que Medaglia venía de Boca Juniors, pero de Bariloche. Creo, creo que era de allí. Francisco, la última. Me equivoqué. Sí, ahora para... Bueno, yo no. Carlito Martínez, Che Martínez, otro delantero insignia, que debutó a Curicó, hizo dos goles, pero nunca más hizo un gol. Eso debe recordarse mucho a los hinchas también. Carlos, para lo que es el partido del día lunes, tú ya dijiste que ibas a estar, pero ¿qué esperas? En un partido que también va a ser un poco curioso porque al frente van a haber muchos, muchos ex-deportes de Mugo. O sea, al menos va a estar en contra de usted para poder estar citado Meme Gamonal, Fernando Ponce, Héctor Sangüesa, Gustavo Gotti. Y está la duda si está Pato Jerez o Kevin Herbotl que estaban con problemas físicos, así que hay una posibilidad que no puedan estar. Pero, ¿qué esperas tú en este partido el día lunes? O sea, Fernández Vial es un equipo por esencia un equipo agarrido, no se van a ir a entregar. Yo lamento también la partida del lateral izquierdo que ahora llegó a Fernández Vial. ¿Cómo es que el lateral izquierdo que juega ahí en el tramo? Fernando Ponce. Fernando, entonces, yo veo Águila por izquierda y no veo otro más. y lamento que haya partido este lateral a Fernández Vial. El partido, como digo, va a ser súper intenso. El equipo de Fernández Vial tiene buenos jugadores, Kevin Herbotl es un buen jugador. Quizás no haría falta en este deporte de este buco porque creo que no tenemos un jugador de enlace que pueda unir lo que es el mediocampo con la delantera, cosa que nos está faltando. No nos creamos ocasiones de gol clara teniendo unos buenos delanteros. O sea, yo creo que la delantera de este buco debe ser una de las mejores del campeonato, de la primera vez, pero no sacamos nada con tener buenos jugadores y lo tenemos que los alimentar de atrás. Entonces, yo creo que la gran disyuntiva está ahí en el mediocampo con qué va a entrar el técnico Arán y para ver acaso podemos romper esa defensa que va a estar bastante cerrada. Carlos Inostrosa, la voz del hincha en esta jornada de día jueves. Muchísimas gracias por tu tiempo. Te envían saludos acá. ¿Quién? Dice, ah, mira lo que dicen, que no mienta Inostrosa. También es chuncho. Bueno, saludos te mandan. Abrazo grande, Carlito. Un abrazo a todos ustedes. Muy buenos programas siempre lo estamos escuchando y para cualquier cosa estamos disponibles para poder compartir con ustedes y con todos los hinchas por supuesto Porta Estemuco. Un saludo y muchas gracias. Gracias a ti, Carlos Inostrosa, amante del fútbol, también del básquetbol y que siempre está en el estadio junto con sus niños allí y disfrutando y sufriendo con este Porta Estemuco. Pese a que es periodista no hemos podido compartir en el trabajo en deportes. Ojalá algún día que lo podamos hacer. Mezclando las buenas y las malas y esperando ahora que comiencen las buenas para Deportes Estemuco porque el día de hoy a las 11 de la mañana comenzó la venta de entradas para lo que significa el partido de Deportes Estemuco frente a Fernández Vial y aumentamos aforo de 5.000 personas con la posibilidad de que pueda ir aumentando en la medida de que vaya avanzando y vaya mejorando la venta de entradas. Consultamos el número de abonados. La campaña vence mañana, termina mañana. Preguntamos, ¿el número de abonados que tiene Deportes Estemuco? No nos quisieron decir. O sea, la cifra la tienen, pero no la quisieron decir. La verdad es que no veo motivos para los cuales no dar a conocer la cifra. Claro, la respuesta que terminaron dando era que el gerente general debía dar la noticia de don Fernando Navarrete, pero es complejo poder conversar con él a través de los medios de comunicación, entonces si no es el club el que lo transparenta a través de sus redes sociales, no vamos a tener una cifra exacta de la cantidad de abonados. Más mensajes que nos llegan, nos dicen que por favor también recordemos a Eliezer Parra, al Mono Godoy, bueno, tú no lo viste, ¿no? A Carlos Gómez y claro, que Medaglia era de Bariloche. Más, 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 más. Sobre el club, en la parte deportiva tenemos menos plantel que el año pasado, pero sirve para dar oportunidad a los jóvenes de Temuco, hay jugadores de bajo nivel. Más mensajes, a ver, por acá, el 95 tuvimos en el PIGIA Claudio Benetti, claro, Benetti jugó acá que venía de Boca y ese sí venía de Boca de la Boca en Buenos Aires, el equipo grande y que de hecho marcó un gol que es muy recordado porque terminó allí en el alambrado del arco que da precisamente a donde está la 12. Me acuerdo y no sé si es por eso específico pero en Netflix cuando dieron los capítulos de fútbol de primera aparecía Benetti, aparecía Claudio Benetti. No, sí, eso es verdad. Medaglia, según él, de Temuco se fue al Pescara de Italia, incomprobable. A Pescara puede ser, a Italia. Incomprobable. A ver, vamos a buscar en la historia. Sí, lo puede buscar en la historia. Bueno, ya estamos en contacto junto con nuestro compañero Juan Pedro Peña quien nos tiene todo el resumen de la conferencia de prensa del día de hoy junto con el director técnico albiverde Cristian Arán. J, ¿cómo estás? Buenas tardes. Gusto de saludarte Fabián. Sí, estuvimos en la conferencia de prensa junto a Pancho Mosillas y que ahí podemos evidentemente agregar conceptos y a ver si administramos y aplicamos sentido del resumen y síntesis también Fabián para oír al otro técnico que nos quedó pendiente ayer, al nuevo técnico de la serie femenina del fútbol también del cuadro de deportes este poco. Me parece, J, por un tema netamente de honor al tiempo y de respeto al fútbol femenino que mañana Francisco le va a dedicar una sección mucho más completa con la voz del director técnico Carlos Poblete. Carlos Poblete, así que te pido por favor si hoy día podemos ir con lo de Cristian Arán para que tú nos cuentes también, Pancho también pudo estar en la conferencia que fue virtual, pero que nos cuentes lo central, lo que dejó, las palabras del estratega. Lo central, Pancho, no sé si tú lo compartes y que son dos conceptos que rescatamos y que vamos a escuchar en la propia voz del entrenador del cuadro de deportes de Muco. El equipo sí juega con enganche, así lo definió claramente Cristian Arán por un lado y lo otro es que se descartó no por completo pero yo noté el mismo tono, Pancho, que para Alejandro Márquez no va a llegar un nuevo jugador a la plantilla del cuadro de deportes de Muco, me parece que son esos dos conceptos más fuertes de la jornada de hoy día en una distendida conferencia de prensa. Estaba muy risueño Cristian Arán, lo cual se evadece mucho. Él siempre está dispuesto a para las preguntas, no se incomoda con nada, siempre es dado al diálogo a pesar de que lo sabemos, Pancho, Fabián, lo incómodo que son estas conferencias de prensa virtuales pero fíjate que al menos en la predisposición de él, del técnico del cuadro de deportes de Muco se le valora harto eso, que esté dispuesto al diálogo y te repito, y subrayo, creo que los dos conceptos que los vamos a escuchar en voz de él, Pancho, me parece que son lo más relevante hoy día en la conferencia de prensa que duró casi media hora. Sí, yendo de atrás para adelante lo primero es eso, que lo más seguro es que no llegue un reemplazante por Alejandro Márquez, Cristian Arán indicó que habían tenido la posibilidad de observar jugadores en el mercado pero ninguno cumplía las características que ellos esperaban, muchos volantes más de corte defensivo, más que ofensivo, entonces, en cierta medida no representa un aporte, un apoyo al club para lo que significa el diagramado de la planilla, entonces, ya con ellos casi se descartó. O sea, dijo, no cerramos nada porque tiene plazo hasta el próximo día jueves, pero la verdad es que ya, como decía Juan Pedro, entendiendo y interpretando las palabras de Cristian Arán, es muy difícil que llegue un jugador. Algo así como, no cerramos nada pero no vamos a traer a nadie. Básicamente eso. Y de lo otro, claro, dijo que juega con enganche pero no con el típico 10 que se entiende a través de lo que es el fútbol mundial lo que era previamente un jugador un poco más fijo en su posición que no corría mucho sino que más bien con la utilización de volantes que tengan la capacidad de llegada, que sean internos, que tengan la posibilidad de romper, llegar al área rival y que con ello se termine generando precisamente la conformación y la construcción del juego en Deportes Temuco. Si dejamos afuera la nomenclatura clásica de 6, 8 y 10, ¿no es cierto? Y vamos a la nomenclatura actual que es volante central o en el eje interno por derecha interno por izquierda está bien Cristian Arán, usted tiene razón, está jugando así Deportes Temuco pero probablemente dentro de la construcción del juego lo que nosotros esperábamos era que hubiera algún volante que pudiera tener también alguna cosita distinta, ¿no es cierto? Algo que sea ese toque mágico que probablemente en estos momentos siento todos muy buenos volantes pero que no cumplen con esa perspectiva. Una modesta opinión nomás, lo digo desde esta trinchera. Él lo ve en cierta medida con Bayron Bustamante, ahora con la posibilidad de contar con los punteros. ¿Y si se te lesiona Bayron Bustamante? Volverá a jugar con Lara y Sebastián Díaz, esos son los que están en básicamente los principales, es Bustamante, Lara y Díaz. Andrade ya señaló que más que un interno es un jugador más de características más defensivas. Él mismo lo fijó en esa postura, más como un volante defensivo, más que ofensivo. Así que lo más seguro es que la labor, el trabajo que tenga Matías Andrade no sea tanto de ataque sino que más bien defensivo. Juan Pedro, por favor. Escuchemos a Cristian Arán, ¿juega o no juega con 10 o con un enganche? Escucha con atención lo que dijo Cristian Arán, el técnico de Deportes Temuco. Nosotros sí jugamos con volantes creativos, quizá no tengan la característica del enganche tradicional, Católica no juega con enganche definido, Colo Colo tampoco, La U tampoco, el Bayern Munich tampoco, si quiere que hablemos de fútbol internacional, el Manchester City tampoco, no estoy comparando Deportes Temuco con esos equipos, que se entienda. Estoy diciendo que es un fútbol donde han perdido trascendencia ese tipo de volantes, el jugador, el nexo entre volantes y delanteros en el equipo de Francia campeón del mundo era Pogba, no había un enganche clásico. Igualmente yo creo que Sebastián Díaz es un jugador con características para poder ser el nexo, Lara también, Bustamante también, Andrade no, tiene características más defensivas y no es que rescindemos la posibilidad de un enganche, yo repito, creo que el equipo el otro día contra Iquique, no así con Santa Cruz y Wander, el equipo contra Iquique elaboró muy bien. Nosotros decidimos atacar con mucha gente, tratar de pisar el área con mucha gente y creo que lo que no tuvimos en los últimos partidos no fue la falta de un jugador que nos haga encontrar ese pase, sino la falta de claridad para definir la jugada. Hubo dos situaciones en Iquique muy parecidas con Díaz y Lara llegando al vértice del área rival, al vértice del área chica, rival, con pelota y no finalizando los ataques. Me parece que hoy lo que tenemos que ajustar tiene que ver con eso y no con características de jugadores que falten. Si me manda Kevin De Bruyne del Manchester City para acá, que no es 10, pero bueno, si me lo manda para acá lo recibo. O a Wundogan también. Yo creo que ese es el punto. Los ejemplos me parecen válidos y me parecen correctos porque apuntan a la situación. Pero yo creo que los centrales son las características de los jugadores y de hecho por eso la misma conferencia es la medida que va avanzando. Después yo le hago una contrapregunta a Cristian Arán y le marco que los dos volantes que tiene Deportes de Muco hoy por hoy los que han sido titulares Martín Lara Martín Lara en los tres años, este es su tercer año y cuarto año como profesional no ha marcado ningún gol como profesional y Sebastián Díaz en sus ocho años de carrera lleva cuatro goles. Entonces si comparas, no sé, a ver, un caso nacional. Pogba, ponle la Pogba. No, 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 te lo pongo más nacional, te lo atarres un poco más con Católica por ejemplo. Juan Leiva hace goles. Le marcó el otro día a Cobresal. Marcelo Núñez marca goles. Felipe Gutiérrez hace goles. Menos pero pero tiene la posibilidad de, ha tenido más goles. Y perdona, en la U está Pablo Aránguiz que lo están ubicando por fuera o no lo ponen que yo creo que está subutilizado Pablo Aránguiz que perfectamente podría ser el 10 de la Universidad de Chile. Leonardo Gil en Colo-Colo. Vamos con Juan Pedro por favor, Jota. Y para agregar conceptos en relación a lo de Alejandro Márquez porque se le preguntó ¿va a llegar reemplazante para Márquez? Esto fue lo que respondió la estratega del equipo El Viverde. Aparecieron algunas opciones la semana pasada con la elección de Márquez. Usted sabe al igual que yo que cuando pasan estas cosas ofrecen un montón de jugadores pero eran de características similares a las que nosotros teníamos si no quisimos sumar un jugador de características similares quizá de haber existido y por eso digo que yo no me cierro a nada de haber existido alguna posibilidad de sumar algún jugador en el medio campo de características más ofensivas quizá lo hubiésemos lo hubiésemos hecho pero no no tuvimos esa posibilidad esa es la la realidad así que estamos muy conformes con lo que tenemos si aparece algo se analizará pero no estamos con la cabeza pensando en a quién sumamos sino en seguir trabajando para que el equipo el lunes pueda jugar mejor de lo que lo ha hecho en estos tres partidos pueda mantener la intensidad defensiva que a mi criterio fue buena no por la cantidad de goles en contra que es poca sino por la cantidad de situaciones que los rivales generan Jota lo último por favor malas noticias en relación a jugadores lesionados Fabián recrudeció la lesión concretamente el desgarro de Jimmy Cisterna no está disponible Jimmy Cisterna como tampoco lo está Reiner Castro recordemos que fuera está obvio Alejandro Márquez por largo tiempo y lo mismo Sebastián López las ausencias que tendrá para la jornada del lunes que yo creo y lo hemos comentado harto Fabián Pancho le disminuye harto a la idea de juego que tiene Cristian Arán el no tener especialmente a Reiner Castro a Jimmy Cisterna al menos como la alternativa digo yo te la juegas por quien sale del medio campo pensando que en punta estarían Damián Escobar y Villagra en el medio campo Zamorano es fijo a quien sacas a Zamorano perdón a Lara o a Díaz para que ingrese Bustamante como interno no creo que Villagra empiece jugando Fabián yo la jugaría porque seguiría insistiendo pero es una impresión solamente no una certeza mi impresión es que va a seguir insistiendo con Bustamante por fuera perfecto abrazo grande Jota estén muy bien chau muchachos los últimos mensajes no alcanzo a leer rápidamente nos dicen Díaz Zamorano y Lara no pisan el área y no tienen un gol tampoco dan profundidad para la transición al ataque en total desacuerdo con Arán más por acá a ningún director técnico en Temuco le fue bien con el modo de juego de Arán bueno más por acá nos decían estimados buenas tardes se encuentra una injusticia tremenda que por culpa de un dirigente se termine de muy mala forma la carrera en el pigen de Hugo Droguet o también de Cristian Canío más por acá estimados dale las gracias a Hugo Droguet por ser todo un caballero dentro y fuera de la cancha también por estar en el partido que se le ganó a Argentina más aún se recuerda el colazo de Glovito que Droguet le hizo a Bravo ese día estuviste en el estadio no más grande Hugo siempre te admiré recuerdo cuando Rocky decía Hugo da una patada y le duele a él bueno más señores panelistas solo quiero decir gracias señor Droguet la entrevista con la que comenzamos este programa de UF Deportes en esta jornada y que a esta hora ya está llegando al fin en la tarde hay Europa League sí ayer perdió el Betis hay Libertadores hay Sudamericana y también hoy día no hay ascenso mañana juega Recoleta con Melipilla mañana seguimos como siempre Francisco que le vaya bien que le vaya bien chao gracias buenas tardes UFRO Deportes un completo equipo de profesionales analiza todo el acontecer deportivo de la región el país y el mundo por radio y televisión UFRO Deportes este domingo a las 22 horas UFRO Deportes